¡Venga de estar amenazando, culeros! ¡Aparen a la vera! ¡Ahora, chompare! ¡Dale, mi hijo! ¡Dale! ¡Dale! ¡No mames! ¡Me la desmadró toda de enfrente! ¡Dale, güey! ¡Dale, dale! ¡Echo de su puta madre! ¿Qué es? Yo estoy obligado a hacer qué hacer hacer qué hacer? Yo estoy obligado a hacer la 250γα de enfrente Comprado por el tipo de formato con unos 15 segundos. Lo klar podemos희� rapport a este punto